Y la única medalla de oro que ha logrado el país históricamente en los Juegos Panamericanos lo logró el Racket este fin de semana. Por equipos le ganó la medalla de oro a Colombia. Han llegado los protagonistas, los hermanos Keller y Moscoso fueron los que lograron precisamente esta presea dorada para el país. Esta mañana llegaron. Felices, creo contentos después de una batalla muy ardua, muy intensa con los traspiés que tuvimos allá. Creo que al final podemos conseguir una meta, un sueño que tuvimos juntamente con Roland, con Carlos, con Kadim. Y gracias a Dios se pudo tener el oro. Creo que el Racket ha venido demostrando una jerarquía muy grande. Creo que a lo medida que vamos creciendo se va haciendo mucho más potente de lo que es el Racketbol Boliviano. Somos potencia mundial y bueno, qué manera grande. Seguimos demostrando lo mismo ahora. Muy contentos de regresar con este título histórico para Bolivia. De haber obtenido la medalla de oro en estos Juegos Panamericanos. Es una medalla muy esperada, ¿no? Nos hemos preparado muchísimo para lograr esto. Este, fue un momento único que hemos vivido allá en estos Juegos Panamericanos. Y muy feliz de regalarle esta medalla de oro a mi país. Tenemos más adelante el US Open, que es uno de los torneos más importantes que tiene el Racketbol. Ese sería nuestro siguiente objetivo que nos estaríamos preparando.